Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a hablar un poquitín de Agatha Christie. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vamos a hablar un poquito de Agatha Christie y es que ya sabéis que este año estoy intentando eliminar libros pendientes de la estantería y tenía algunas novelas de Agatha Christie que tenía pendiente de leer desde hace bastante tanto en físico como en digital, tenía un libro relacionado con ella, tenía una biografía de Agatha Christie así que esta semana al final se me ha dado bien, ha habido dos días de vacaciones y he estado leyendo algunas de esas novelas pendientes de la autora y algunos de los libros que tienen que ver con ella y la verdad es que me he dado cuenta que llevo aquí muchos años y nunca me había parado a hablar de esta autora a la que he ido leyendo periódicamente a lo largo de estos años ¿por qué? porque al final es una autora de la que hemos escuchado tanto hablar que parece que lo sabemos todos y ya no queda nada que decir pero sobre todo este libro que he leído a lo largo de esta semana, el caso Christie me ha hecho darme cuenta de que tampoco sé tanto de Agatha Christie como yo pensaba este libro se centra en los 11 días en los que Agatha Christie estuvo desaparecida partiendo de hechos históricos que son reales la autora construye una historia ficticia en torno a la desaparición de Agatha Christie durante esos 11 días el libro va a iniciarse cuando su marido en ese momento, Archie, le pide el divorcio porque está enamorado de otra mujer y quiere casarse con ella y la historia será contada desde el punto de vista del amante de su marido es verdad que yo había escuchado de este libro en algunos sitios que si bien estaba bien que era entretenido, no tenía mucho que ver con Agatha Christie ya que la historia estaba contada desde el punto de vista del amante de su marido pero es verdad que sentándome, leyéndolo y pensando yo de entrada pensaba que es verdad, que poco se está hablando de la autora pero es verdad que es una novela que está muy bien escrita hay algo que me ha gustado mucho y es que la narración es muy fluida y está muy bien escrita y es esta típica novela que partiendo de hechos reales cuenta una historia ficticia que en un momento de la historia tú te preguntas ¿pero esto es verdad o no es verdad? porque está muy bien hecho, está todo muy bien ensamblado y está todo muy bien montado entonces tú te paras, yo me paré en un momento y dije ¿pero cuánto de verdad hay aquí? ¿y cuánto de ficción hay aquí? y eso me llevó a esta biografía de Agatha Christie que tenía también en la estantería, que la tenía pendiente desde hace bastante entonces me fui directamente, no me la he leído entera pero me fui directamente a los capítulos que hablan de su desaparición de esos 11 días que se encontró desaparecida y me di cuenta a raíz de ahondar un poco en esos acontecimientos de que en este libro había muchos, pero muchos datos históricos que son verdad y que es verdad que aunque tenemos el punto de vista del amante de Archie aunque no solamente se va a contar la historia de la desaparición sino también la historia de esta mujer que es el amante del marido de Agatha que es una historia interesantísima enmarcada dentro de los años posteriores bueno, de la Primera Guerra Mundial y de los años posteriores a ella y es verdad que tenemos todo eso pero al final también tenemos muchos componentes que son reales y que son datos históricos y corroborados de la vida de Agatha Christie así que al final esta novela me ha dejado un regusto buenísimo me ha gustado mucho, me la he leído muy rápido y ya os digo, al final también me ha parecido todo un homenaje a la autora porque esta novela tiene muchas cosas tiene un poco de amor, tiene datos históricos y tiene también un misterio muy bien hilado y con un par de giros muy buenos es difícil llegar a los giros de Agatha Christie pero tiene aquí un par de giros que están bastante bien y de alguna manera es un tributo a esos misterios de la autora y a esos desenlaces que tanto nos gustaban ahondando un poco en la desaparición de Agatha Christie la verdad es que es un hecho absolutamente es uno de los grandes misterios de la historia de la literatura ella desaparece el 3 de diciembre de 1926 horas antes, escasas horas antes su marido le había comunicado que quería terminar su matrimonio que quería divorciarse, que se había enamorado de otra mujer y bueno, ellos tienen una pelea muy fuerte Agatha Christie lo está pasando muy mal es un momento personal muy malo y tienen una pelea, su marido se va de casa y horas más tarde ella pues está en su casa y de repente va le da un beso a su hija mete unas cuantas posesiones en una maleta coge su permiso de conducir algunos artículos personales su abrigo, su sombrero se coge su coche que era un bien muy preciado de ella y se va horas más tarde se dan cuenta de que ella no ha llegado de que se está haciendo de noche y ella no llega el coche de ella aparece abandonado en unos matorrales en una zona muy extraña en una posición muy extraña y durante 11 días se especula con qué ha pasado con la autora se ha suicidado todo esto está pensado por su marido que la ha eliminado porque su marido era un hombre muy frío me gusta mucho como lo describen en el libro del caso Christie que coincide muy bien con como lo describen aquí era un hombre muy frío que apenas toleraba la debilidad llevó muy mal el estado de depresión en el que Agatha se sumió cuando su madre falleció después del fallecimiento de su madre y pues la gente se pregunta si esto no sería como que el marido de Agatha lo caía muy bien ella ya era un personaje popular era muy querida la gente leía sus libros y el marido como que no caía muy bien y la gente se pregunta si el marido a lo mejor no habrá inventado todo esto la habrá matado para poder seguir con la otra al final la versión oficial cuando Agatha aparece en un hotel balneario muy lujoso en el condado de Yorkshire es que ha sufrido una amnesia estaba muy sobrepasada en aquel momento y bueno pues había sufrido un estado de fuga creo que he leído en algunos de estos libros que le había llevado a no recordar que había hecho coge un tren se va a Yorkshire se hospeda en ese hotel balneario está allí viviendo con los huéspedes y se inscribe en el hotel con un nombre falso que es Teresa Needle que es el apellido usa el apellido de la amante de su marido se ha espaculado mucho sobre el tema al final la versión oficial después de que la examinaron unos médicos es que aquello fue una amnesia fue un estado de amnesia pero todavía queda eso pues la duda de si fue una estrategia comercial para vender más libros el estado financiero de la familia no era el más apropiado en aquel momento su marido había dejado las fuerzas armadas y se había ido a un trabajo en el mundo financiero que no le iba demasiado bien y Agatha era el sustento de la familia de sus libros vivían y ella era la cabeza de la familia la cabeza económica de la familia que no era lo propio en el año 1926 y eso también parece que sumió Agatha que es algo de lo que habla tanto su biografía como el caso Christie en un estado de estrés laboral quien no ha sufrido estrés laboral entonces parece un poco que ese estrés laboral ese anuncio de que su marido quería divorciarse la muerte de su madre que estaba muy reciente que siempre fue un apoyo para ella crearon un poco el caldo de cultivo para que ella desapareciera era un personaje muy querido más de 15.000 personas se unieron a la búsqueda de Agatha Christie hubo voluntarios hubo partidas de cazadores que tenían jaurías de perro buscándola por el bosque fue la primera vez en la historia de Gran Bretaña que se utilizaron aviones para buscar a una persona desaparecida aviones que volaban muy bajo el ministro del interior estuvo hasta metido en el tema y al final sí que se la apoyó mucho pero al final tuvo que sufrir las repercusiones negativas de todo aquello porque como ella no dio explicaciones ni siquiera en su autobiografía dio explicaciones en su autobiografía ella habla de unos meses malos y ya está la gente se sintió un poco traicionada esa búsqueda supuso mucho dinero y mucho esfuerzo por parte de mucha gente que se preocupó pero luego ella eso no dio ninguna explicación no quiso hablar del tema era muy celosa de su intimidad y eso creó un poco el rechazo del público que en principio la había apoyado son hechos muy 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 interesantes y yo leyendo leyendo un poco todo esto me he acordado del libro perdida de Gillian Flynn yo no sé si todo esto estuvo orquestado por Agatha Christie para vengarse de su marido hacerlo parecer culpable desaparecer creando todo un misterio alrededor y os juro que no sé si ella fue la que creó el argumento para que muchísimos años más tarde Gillian Flynn creara su maravillosa novela que ya sabéis que me encanta perdida he disfrutado mucho de esos capítulos de la biografía de Agatha Christie seguiré leyéndola a poquitos porque Agatha Christie tuvo una vida súper interesante y he disfrutado muchísimo del caso Christie siguiendo un poco con la autora esta semana también he leído dos libros que tenía muy pendientísimos de ella por un lado Muerte en el Nilo que lo compré en esta edición tan chula de estas novelas de las novelas suyas que están saliendo y la verdad es que lo tenía en la estantería porque al final lo compré de capricho porque la verdad es una edición muy bonita pero pesa entonces al final lo tenía ahí en la estantería dando vueltas y no lo había leído salió en un Kindle Flash por es que yo creo que fue ni un euro y lo compré y también lo tenía en el Kindle y no me lo había leído así que el otro día dije venga va pues vamos a empezar es un caso de Hércules Poirot que ahora que estoy pensando es sobre todo al personaje de Agatha Christie que yo he leído y la verdad es que me ha gustado está muy bien ese cambio ese paisaje tan exótico ese misterio al final que reúne a mucha gente y hay muchos sospechosos y todo el mundo parece tener un motivo y hay mucha presencia del detective entonces es un personaje muy carismático muy interesante y que hace siempre la novela muy entretenida pero es verdad que me he quedado un poco a medias yo he esperado un poco más de muerte en el libro el otro día le comenté a mi marido que estaba la adaptación de la película y él me dijo que sí que estaba y que la habíamos visto pero yo la verdad no recuerdo haber visto la adaptación esta moderna la última que se hizo que tardó tanto tiempo en estrenarse entonces a ver si la busco y la vuelvo a ver a ver qué fidelidad tiene con el libro me lo he pasado bien me ha gustado pero sí que es verdad que yo esperaba más y no es en las novelas de Agatha Christie que he leído que más me ha gustado y otra que me he leído también a lo largo de esta semana que me duró un suspiro me duró una tarde es el misterio de la guía de ferrocarriles que yo creo con esta sí que he acertado también es un caso de Hércules Poirot y yo creo que es el libro de Agatha Christie que más me ha gustado hasta ahora me ha gustado muchísimo la resolución me ha gustado muchísimo cómo está hilado y cómo está montado y lo he disfrutado pero un montón me ha encantado es el mejor ya os digo hasta ahora para mí es el mejor libro de la autora que yo he leído vamos a empezar el libro con unos anónimos con una carta anónima que le llega al detective y paralelamente a eso unos días más tarde va a aparecer una mujer muerta en un estanco y en el mostrador una guía de ferrocarriles puesta así boca abajo abierta a partir de ahí se van a ir sucediendo una serie de asesinatos y parece que estamos ante un asesino en serie que eso es algo así que me ha parecido muy novedoso dentro de todos los argumentos de las novelas de Agatha Christie que yo había leído cómo se enfrentan a la presencia de un posible asesino en serie y cómo de alguna manera los familiares y las personas allegadas de las víctimas colaboran todos para esclarecer qué ha pasado me ha gustado muchísimo la he disfrutado un montón me ha parecido entretenidísima ya os digo para mí hasta ahora es el mejor libro que he leído de la autora esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo un besito y adiós